Y el doctor Leiva, en cambio, dice a mí que me fue, doctora. Lo censurable, digamos el tema jurídico que lo hemos hablado aquí en muchas oportunidades y usted lo explicó claramente y pronosticó lo que iba a pasar. No, pero lo que es reprochable aquí es la patanería del canciller. Porque este es el gobierno del cambio, este es el gobierno del respeto a las minorías. Y la doctora Marta Lucía, por el trino que nos acaba de leer, Santiago Rincón, dice es que a la mujer hay que respetarla. Es decir, este señor, me da pena decirlo, el otrora prófugo de la justicia, doctor Álvaro Leiva, es un patán. Es un patán. Lo que pasa es que el tema... Y súmele a eso los maltratos en las otras entidades del Estado. Felipe, ¿se acuerda de la pelea con Laura Gil? No, pero obvio. Que era la vicecanciller, por algo parecido. Aquí lo que pasa es que al doctor Leiva, Felipe, a todos estos funcionarios, se les olvida que por más imperial que se crea el presidente Gustavo Petro, no puede acabar de un tajazo con la ley 80. No es que hay un Estado de derecho, así no le guste al canciller. El presidente Petro Felipe se la pasa repitiendo que no puede haber licitaciones con un solo proponente. Pues resulta que la ley 80 sí permite licitaciones con un solo proponente. Y aquí había un solo proponente porque los otros proponentes no cumplieron las condiciones. Y el Estado colombiano... Pero Néstor, esa es otra incoherencia más del presidente, porque el presidente dijo que había que adjudicar a dedo para poder aumentar la ejecución del presupuesto. Ese reclamo del presidente en el que tiene algo de razón, que no está bien que haya licitaciones con un solo proponente, se resuelve modificando la ley 80 en dos renglones. Y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha presentado un proyecto de ley que corrija esa situación? Porque es que como gobiernan... Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Felipe por el Twitter, y entonces en vez de estar escribiendo por el Twitter, escriban un proyecto de ley y háganlo aprobar allá. ¿Qué es más fácil? Echarse el discurso demagógico de que no permito en mi gobierno un solo proponente y que no hay derechos heredados. Ese discurso que se echa el presidente Petro. Le aclaro que no tengo ni idea quiénes son los dueños de los señores Thomas Gregan Sons. No me interesa defender para nada. Pero aquí una empresa se ganó una licitación y el presidente decidió de un plumazo, increíblemente, que no, que no se la entreguen. Y entonces eso es lo que motiva este enfrentamiento. En un lado, el radicalismo, el fanatismo del canciller Álvaro Leiva, diciendo hay que defender al presidente. Y en el otro lado, la doctora Marta Lucía Zamora, que no es antipetrista, ¿no? Usted recuerde quién es la doctora Zamora. No, pues ella estuvo trabajando en el gobierno de Petro. No, por eso, por eso le digo, no es antipetrista, diciendo este pleito lo vamos a perder. Y cuando el Estado pierde un pleito, ¿sabe quién lo paga, Felipe? Pues todos nosotros. Tú y yo, tú y yo y todos. Y el Estado después repite contra el funcionario responsable, pero yo quiero ser más en plástico en el tema de la patanería, Néstor. A mí me parece que es inadmisible. Pero, Felipe, en medio de esto, la patanería puede resultarlo de menos. En medio de esto, la patanería puede resultarlo de menos. Realmente no es justo que terminen los colombianos pagando, que terminen todos los colombianos pagando un mal manejo como una decisión contra el Estado y que seguramente, como lo reconoce el mismo canciller, llegará no en un año ni en dos años, sino en varios años. Y es que la doctora Zamora, ella es la directora de la defensa jurídica del Estado, no del presidente. El presidente puede tener a su secretario jurídico en Palacio, a los abogados personales, pero es que la labor de la doctora Zamora es defender al Estado que supera al presidente Gustavo Petro. Y a partir del 2026 gobernará otro presidente. Y hay que defenderse el patrimonio de los colombianos en una decisión de esta naturaleza. Y que haya esta discusión, Néstor, me parece que es de la mayor gravedad. Usted que tiene palanca,